Mencionábamos que hay mucha preocupación en los colegios y en los círculos profesionales porque hay una abultada deuda que mantiene con ellos el Instituto de Seguridad Social de la provincia que realmente les dificulta el funcionamiento. Sabemos que los círculos odontológicos decidieron cortar ayer las prestaciones a los afiliados, también lo hicieron los anestesiólogos, las farmacias lo analizan y es muy probable que a partir del lunes o martes también corten los servicios a los afiliados de instituto. Queremos saber qué está ocurriendo con los colegios médicos. Por eso tenemos en línea al doctor Omar Álvaro, presidente del Colegio Médico de Neuquén. Doctor, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Lucía. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, nosotros. Cuéntenos cómo están ustedes porque sabemos que han mantenido una reunión con autoridades provinciales para plantear la problemática y la respuesta es que no hay dinero para pagarles en los próximos días. ¿Esto es así? Sí, digamos, a manera de introducción, digamos, la dificultad con el instituto, luego de tres años y medio desde el inicio de la gestión en el año 2015, digamos, el instituto optimizó todo lo que es sus prestaciones, el acortamiento de los plazos de pago, después de una larga historia que tuvimos no solamente atraso, sino de desencuentros, ¿no? Estoy hablando antes del año 2015. A partir del año pasado, perdón, a fines del año pasado empezó ya a haber alguna pequeña dificultad y se retomó el tema del atraso de pago básicamente porque la institución laboral social no recibía los recursos de la provincia. Por supuesto, bueno, había estado la expectativa de que en el mes de enero o febrero se regularizara nuevamente la situación, pero bueno, nos toca esto de la pandemia y lo cual acentúa todo, toda la dificultad no solamente esa acentuada, sino que esa deuda que era pequeña inicialmente o se recibían pagos fraccionados se abultó, ¿no? Entonces, al día de la fecha tenemos en general, por lo menos en el Colegio Médico Neuquén, tenemos ya un atraso de más de un mes y medio y ya casi dos prácticamente en relación a los plazos de pago. O sea, lo último que se cobró en relación a prestaciones son las que se realizaron en el mes de enero y solamente se cobró el 70% de las mismas. O sea que estamos en el mes de ya finalizando mayo y recién se cobraron, no se terminaron de cobrar las prestaciones realizadas en enero. Y además, agregándole el condimento de que el valor de esas prestaciones está congelado a agosto del año pasado. O sea que es un doble perjuicio. En el contexto de esta pandemia, te imaginas que la preocupación es absoluta porque, digamos, en las primeras semanas de abril, bueno, restricción absoluta de prestaciones, luego a partir de una resolución que sacó el Ministerio empezó a ver, se retomó la actividad médica parcialmente porque hoy, al día de la fecha, hoy todavía no se pueden realizar todas las prestaciones, se realizan solamente algunas. Concretamente, por ejemplo, no se pueden realizar prácticas ambulatorias, solamente prácticamente se realizan consultas y nada más. Además, la gente se tiene que seguir atendiendo. Entonces, bueno, los centros médicos y consultorios y los pueblos consultorios están abiertos, pero con una demanda muy baja al día de la fecha, de un 40% en relación a lo que se realizaba históricamente. Claro, esto suma, doctor, los meses adeudados más la proyección hacia adelante de una facturación muy baja por estas prestaciones mínimas, ¿no? Entonces, realmente se les complica el año, digamos, en lo económico. Sí, exactamente, tú no lo podrías haber dicho mejor. Es así, la preocupación es absoluta, pero mirá, te voy a agregar a lo que decís. Es cierto, esto va a impactar mucho más en los meses de junio y julio, o sea, con lo cual, si uno hace una proyección en relación a, digamos, a esto que vos acabas de mencionar, esto tiene impacto en, básicamente, primero en el afiliado, o sea, a ver, probablemente si esto no se subsana y no hay recursos transferidos a la obra social que representa el 70% de los ingresos de cualquier lugar de atención. Si eso no está, va a haber consultorios, policonsultores y centros médicos que no van a poder atender, básicamente porque no pueden hacerse cargo de los costos. Los costos no solamente son los mismos, sino que se incrementaron. Te pongo un ejemplo muy gráfico, estamos pagando la luz, como no hay lectura de medidor, estamos pagando la luz con la luz que es lo que se midió en el mes de febrero, cuando consumíamos y teníamos el aire acondicionado a full. Y todos los elementos de vía seguridad que tienen que utilizar también. Los elementos de vía seguridad, sumale, bueno, mirá, te pongo otro ejemplo gráfico, lugares de atención que tienen relación con el Colegio Médico de Honquén, acá en la zona confluencia, son 250. Si es a lugares de atención, no solamente hay médicos, por supuesto, sino que hay familias dependientes de qué, y del personal técnico y administrativo de cada lugar. Claro. Entonces la preocupación es absoluta porque voy a decir, bueno, ¿y esto cómo se financia en esos meses? ¿Cómo se pagan los sueldos? ¿Cómo se pagan los costos? Entonces estamos haciendo una proyección de que va a haber gran parte de, si, digamos, si no se subsana esto, muchos de esos lugares van a tener que cerrar o bien, digamos, si cerrar sus puertas, la atención, y no sé, digamos, si se esperará que, digamos, que se transite esta situación para volver a abrir en algún momento. O sea, a ver, cada lugar está evaluando cómo va a subsistir en los meses de justamente julio-agosto. Sí, julio-agosto van a ser los meses más críticos. Doctor, la versión que tenemos es que la provincia les pidió paciencia y seguir atendiendo en estas condiciones al menos hasta septiembre. No, no, no es exactamente esa la... no fue un pedido. Simplemente, a ver, fue así, cronológicamente, por supuesto, gestionamos todo esto y toda esta preocupación en múltiples oportunidades ante las autoridades del instituto, luego a nivel Ministerio de Salud, y por último tuvimos un encuentro a punto de partida de una nota que se envió al señor gobernador de la provincia, quien, bueno, oportunamente designó al Ministro de Economía para que justamente nos diera un pantallazo de la situación financiera y que nosotros pudiéramos exponer claramente todo esto que te estoy explicando. Bueno, a punto de partida de eso hubo una propuesta concreta que fue, resumidamente, fue que, bueno, ahora en junio se recompondría, se empezaría a recomponer la situación en relación a los pagos, en relación a la deuda y en relación a poder recomponer valores a, digamos, como te decía recién, que están congelados desde el año pasado. Eso eventualmente permitiría. Por supuesto, es una voluntad, es un compromiso asumido, y bueno, si bien la respuesta no es de subsanar la situación en forma inmediata, nosotros asumimos que en este contexto de pandemia, digamos, los colegios, por lo menos los colegios médicos, yo hablo en, por supuesto hablo por, digamos, en relación al colegio médico Núquen, pero creo que, o sea, creo que el resto de los colegios médicos de la provincia asumieron una situación parecida, que bueno, no estamos en condiciones de agregarle un condimento negativo más a la pandemia en relación a la posibilidad de suspender la atención y nada por el estilo. O sea, a ver, concretamente, no se puede suspender una atención médica en el medio de una pandemia, es, digamos, desde el punto de vista, desde todo punto de vista es insostenible esto, pero entonces nos obliga, o nos obliga a nosotros a seguir gestionando y obliga, entre comillas, digamos, a las autoridades provinciales a ver cómo se obtienen los recursos necesarios para, insisto, poder seguir asistiendo. Insisto que el primer perjudicado de todo esto es el afiliado o los pacientes. ¿Por qué? Porque la seguridad social de Núquen, olvidemos, no, un ratito, hagamos un paréntesis en relación al instituto, la seguridad social, o sea, la red ambulatoria de atención, constituye los lugares donde se atiende el 50% de la población, el 50% de la población. El otro 50% se atiende en el sector de la salud pública. Entonces, si esos lugares, por algún motivo, no pueden asistir, ¿a dónde va a ir a parar la asistencia de esos, de ese 50% de la población? ¿A dónde? Y va a ir a la salud pública. Entonces, si no asistís a un sector, el que se sobrecarga y perjudica es el otro sector. Entonces, hay un problema que es bien macro y es lo que te estoy, de alguna manera, esbozando, ¿no? No sé si alcanzé a ser más o menos claro. Sí, muy claro, doctor. Nos gustaría seguir charlando porque quedan muchos temas pendientes, pero, bueno, se nos acaba el tiempo, así que lo vamos a volver a convocar seguramente. Le agradezco muchísimo por ahora todo lo que nos ha confirmado y contado. Bien, bueno, te agradezco mucho a vos por la llamada y un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Era el doctor Omar Álvaro, presidente del Colegio Médico de Neuquén. ¡Suscríbete al canal!